¡Hola! Bienvenidos a Los Naturales Comer Sano, estamos junto a Cata y el día de hoy vamos a hacer una receta muy conocida y muy rica, pero con una variante, la vamos a hacer con champiñones. Ya, y también con cebollín y distintos tipos de aliñitos aquí. Y vegetales. Vamos a hacer zapatitos rellenos, antes de que se nos termine la época, entonces aprovechar este tipo de vegetal para hacerlo de una forma distinta. Ya, los tenemos acá ya precocidos. Preocidos, tal cual. Lo que hicimos fue poner agua a hervir, le sacamos el interior de cada zapatito y los pusimos con un poquito de caldo o algunas aromáticas a cocinar. Acá tenemos el rellenito igual. Tal cual, eso es crudo que está el relleno y ahora vamos a hacer el sofrito. Súper. Vamos a colocar en nuestro sartén los distintos ingredientes. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar cebollín en este caso, pero puede ser cebolla como siempre decimos. En este caso le vamos a poner un poco de cebollín porque va muy bien con el sabor y la combinación del champiñón. Ya, súper bien. No vamos a utilizar carne en esta receta, sino que vamos a utilizar los champiñones como sustituto. Ya. ¿Pasamos a la cocina entonces? Pasamos a la cocina. Ya estamos acá en la cocina y vamos a ver el sofrito de verduritas para el relleno de los zapatos, ¿verdad? Sí, vamos a agregar un pequeño chorrito de aceite, que como siempre decimos puede ser un aceite a gusto, pero siempre teniendo en cuenta que sea 100%. 100%. Vamos a esperar a que se agriente un poquito y vamos a agregar cebollín. ¿Con todo estas cebollín? Con todo, tanto la parte blanca como la parte de las hojas verdes. No vamos a agregar sal porque lo que estamos buscando es que quede algo de... Resalga todos los sabores. Tal cual y que quede crocancia al principio. Entonces la idea es que se sofría un poco más. Si agregamos sal, agregamos toda la crocancia por un tema de que se decidiera tomar la verdura. Tal cual y el agua hace que se ponga un poco más tierna la verdura. Claro, que se coza. Que se coza. Vamos a agregar en segundo paso nuestros champiñones. Acá lo que hicimos fue cortarlo lo más pequeño posible, que tenga un tamaño ideal, como parecido a la carne. Ya. Sí, de esa manera sustituirlo. Si queremos con carne también puede ser carne, con pollo, con soya también, con carne vegetal. Sí, y podemos usar este mismo relleno, por así decirlo. Sí. Con soya muy bien, que combina muy bien, es un poco más liviano, por así decirlo. O a este relleno agregarle además la proteína que queramos. Pimiento. Ya. A gusto, en este caso no se van a utilizar rojo, pero puede ser de cualquier color. Y... Un poquito de zanahoria. Tenemos harta zanahoria ahí, pero es un poquito. Se reduce bastante la zanahoria por eso. Sí. Ajá. Va con todo. Todo eso está crudo, hay que dejarlo muy en claro. Hay que dejarlo... Muy en claro. Cocinar unos minutitos. Y nuestro relleno también. Tal cual, y vamos a agregar el zapatito, que es la parte del interior del zapatito, la carne, por así decirlo, del zapatito. Lo vamos a agregar con mucho cuidado. Ajá. También picado de forma pequeña. Super. Y ahora solo hay que sofreír por unos minutos, hasta que se cocinen todos los vegetales. Ya, pasamos al relleno entonces acá una fuentecita ya cocido. Ya cocido, pero... 10 minutitos todo más o menos. Más o menos. Pero es muy importante que no le hemos agregado sal hasta ahora. Ya. Sí. De esa manera vamos a tener crocancia en los vegetales y vamos a salar al final de la preparación. Claro. Si queremos le ponemos orégano, perejil, romero, lo que uno quiera. Tal cual. Y eso hace que usemos menos sal también. Menos sal. Ya. Le vamos a poner aquí un poquito de queso. Queso, tal cual. Pues sí. Entonces lo que vamos a hacer es darle una pequeña base de relleno a nuestros zapatitos. Super. Una cuchara que quizá sea más cómoda o una cuchara. Lo cambiamos. Una pequeña base. Vamos a colocar... Colocamos una pequeña base y vamos a colocar una lámina de queso. Que es... Del queso amarillo por esta vez. Sí. Sí. Ahí. Ahí. Eso en la base. No va a quedar como una lasaña. Va a quedar como una lasaña, tal cual. Ahí. Ahí. Y otro. Con velleno. Ahora vamos a poner un poquito más de relleno. Esto lo vamos a llevar al horno. Ya. Solamente hasta que gratine el queso. Ok. Porque está todo cocido. Porque está todo cocido. Exactamente. Una previa cocción. Ahora, si nosotros queremos el zapallito llevarlo crudo al horno, también lo podemos hacer, pero tenemos que tener en cuenta que se va a demorar aproximadamente unos 20-30 minutos. Igual el zapallo lo podemos consumir crudo. Así que es un tema de sabor, de gusto, de textura. Tal cual. Y también vamos a absorber más nutrientes si lo consumimos crudo. Claro. O sea, toda esta preparación podría ser cruda. No hay nada ahí que nos interfiera con respecto a la... Y para finalizar le vamos a agregar un poquito de queso parmesano. Súper. Hay que recalcar, igual que el queso parmesano es bien salado, entonces si... Ajá. Por eso agregamos un poquito de sal. Si queremos, igual evitamos la sal. Listo. Esto se va al horno. Al horno. Temperatura media, como siempre decimos, 180 grados aproximadamente, por unos 10 minutitos aproximadamente, que es lo que se va a demorar el queso en gratinar. Súper. Al horno. Una vez horneado acá los zapallitos, los emplatamos y queda así, ¿verdad? Tal cual. Es una preparación muy livianita que se puede acompañar en el almuerzo o en la oncecita. Igual si queremos podemos poner arroz o fideos, dependiendo de la cantidad. Tal cual, sí. Esta es una porción pensando en ensalada. Si tuviésemos otro tipo de carbohidratos aquí al ladito, solo uno. Solo uno. Y acá tenemos el plato. Estamos listos. Y nos despedimos con una próxima cápsula. Los naturales comer sanos. Síganos. Nos vemos. Hasta luego. 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 Hasta luego.